CURANIPE Con más de 900 metros cuadrados construidos, Curanipe se convirtió en la quinta de las seis caletas reconstruidas por el proyecto Ruta Caletas del Maule en ser inaugurada. Autoridades provinciales, locales y los pescadores agradecieron a Antofagasta Minerals y sus compañías el apoyo entregado a través del proyecto que permitió reconstruir el borde costero de la región del Maule, que se vio fuertemente afectado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Muy felices de estar terminando y también con un dejo de tristeza, comillas, porque hemos generado muy buenos vínculos con la comunidad. Realmente este proyecto y en particular esta caleta de Curanipe pueda ser sustentable en el tiempo. Eso de tal manera de que tanto esfuerzo después de un año y medio de trabajo con tanta gente involucrada tenga su fruto. Y ver hoy día esta comuna, una comuna moderna, con infraestructura moderna, con capacidad, con espacio, con comodidades, la verdad es que esto ni siquiera me lo soñaba. Uno ve los rostros de la gente y son otros rostros, yo los conozco desde hace muchos años. Hoy día se ve en el rostro de las mujeres, de los hombres, rostro de esperanza, de fe, confianza en el futuro. Lo que ha logrado usted, dejar infraestructura, dejar todas estas instalaciones modernas, ¿qué le va a cambiar la cara a nuestro litoral? Significa mucho para nosotros porque ya que con el tsunami esto quedó destruido del 100% y ahora vemos que la realidad ha llegado y esto nos va a servir demasiado porque vamos a tener donde guardar nuestro material de pesca y también poder vender nuestros productos del mar. Un restaurante con 55 mesas de capacidad, sumado a la belleza del diseño arquitectónico de la caleta y los atractivos naturales de Curanipe son los elementos perfectos para visitarla durante esta temporada estival. Los pescadores y sus familias ya esperan con ansias que los turistas comiencen a llegar. Un llamado a que nos puedan visitar porque tenemos mucho que ofrecer, río, montaña, mar y lo más valioso, su gente. Todavía estamos conmovidos a raíz de lo que ocurrió, pero siempre vamos a esperar con los brazos abiertos a quien pueda visitar nuestra querida comuna de Pellugua. Nosotros estamos esperando el verano que llegue, no más porque el verano de loco va a estar de loco, porque van a conocer esta caleta tan preciosa que quedó. Yo creo que todo el mundo va a querer venir a conocer porque piensa la gente que por lo que pasó está todo caído, Curanipe, todo lo contrario. Está hermoso, bello y gracias a la gente y a las personas que lo ayudaron. Yo les digo a todo el mundo, ¡Vingan a ver a conocer a Curanipe! La invitación a conocer las bondades del litoral de la séptima región está hecha. Excelente gastronomía, caletas de primer nivel y su gente son solo algunas de las características que harán que no se arrepienta de pasar este verano recorriendo la ruta Caletas del Maule. ¡Gracias!